Mi nombre es Wilma y representamos a la cooperativa Negro Primero. Venimos de esta cooperativa y nos mandaron para acá, nos destacaron para hacer este mantenimiento aquí al área del sector El Hueco. Bueno, aquí estamos recatando esta área, muy bonita, el área de aquí del Ávila, que va asociada a este sector Pedro Cameo. Y bueno, estamos ayudando a estos habitantes de aquí, que se lo merecen, más que todo todavía, hay que animarlos. Para que ellos vengan aquí también, para que puedan cooperar con todos sus habitantes, que son la misma comunidad y que también le pongan tesón que esto es de ellos también y le pertenece.